¿Les apetece que hablemos de gastronomía? ¿Les apetece que hablemos de unas jornadas, una fiesta de la matanza que se va a llevar a cabo en Ataquines este próximo fin de semana? Pues de ello vamos a hablar con su alcalde, con Héctor Arroyo. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Ustedes van a celebrar la 32 edición de la fiesta de la matanza de Ataquines. Cuéntenos, porque este año es el día 10, sábado, pero ¿cómo surgió todo esto antes de profundizar en el tema? Bueno, pues como bien dices, este año es la 32 edición de la fiesta de la matanza. En aquel año se inició esta fiesta, esta degustación y siempre se hacía en el martes de carnaval y en una sala o una cochera que cedía un vecino del pueblo al ayuntamiento para esa fecha. Yo no recuerdo en qué año porque era muy joven. Se decidió cambiar al sábado de carnaval y hacerlo en el salón del ayuntamiento. Y bueno, pues vemos que ese cambio fue un éxito rotundo, un éxito total porque llevamos 32 años celebrando esta fiesta y estos últimos años estamos batiendo todos los récords de asistencia con casi 600 personas que asisten. Así que bueno, pues vemos que es una actividad que gusta mucho en Ataquines y que vemos que la forma en la que se está haciendo ahora es la correcta y en la que debemos de continuar trabajando. Yo me imagino que aquellos primeros años, año 1992, pues igual eran 40 o 50 vecinos, ¿no? Sí, ¿no? Del pueblo todos. Y ahora ya no son los 600 del pueblo, son los del pueblo más toda nuestra comunidad, gente de toda la región que se acerca a Ataquines. Hay gente, como bien dices, de muchísimos lugares. Todo aquel que viene un año a disfrutar de esta fiesta, a pasar el día con nosotros, estoy seguro que repite y vemos, como bien dices, que la asistencia que tenemos es brutal y llegamos casi a 600 participantes o 600 comensales en esta fiesta. Que por cierto, creo que ustedes llegan a 600 porque ya no pueden acoger más gente. Si no, habría muchas más personas, ¿eh? Eso es, el salón del ayuntamiento, como todos sabemos, es grande, pero no lo suficientemente grande para albergar más de 600 personas. Con lo cual, tenemos que cortar en un lugar y es el número de asistentes que tenemos que cortar porque es que es inviable haber más gente dentro del salón. Casi se hace ya inviable repartir la comida y demás. Así que si metiéramos más gente, pues sería prácticamente imposible poder celebrar esta fiesta con una tranquilidad o una normalidad. Yo no quiero equivocarme, pero creo que es la primera de las fiestas de la Matanza de la zona. Porque ahora mismo hay muchos pueblos que se alegran su fiesta, pero estamos hablando de la 18, de la 7 o de la segunda fiesta de la Matanza. Pero en Ataquines, con ya 32 años, creo que puede ser la primera de las fiestas que se ha celebrado. No manejo ese dato, pero es fácil que, como bien dices, sea la primera de las que se organizó. Y aparte de todo eso, nosotros tenemos una diferencia muy grande con las otras fiestas de la Matanza que se hacen en otros pueblos. En otros pueblos, por lo que hemos visto, yo he estado en alguna y demás, lo que hacen es como una exhibición o una recreación de la Matanza con el chamuscado del cerdo, el destazado y demás. Y no, aquí no hacemos eso. Nosotros ya vamos trabajando ya varios días para que esta fiesta sea una realidad. Y aquí lo que se hace es la degustación de todos y cada uno de los platos típicos de la Matanza. Y además, con el sabor de toda la vida, porque nuestras amas de casa son las que dan ese toque diferencial al guiso, que es como se ha hecho en casa de cada uno durante tantos y tantos años. Así que yo creo que es una diferencia muy grande la que tiene nuestra fiesta de la Matanza con las demás que se hacen en otros pueblos de la comarca. ¿Cuántas personas trabajan para llevar a cabo esta fiesta de la Matanza? Pues trabajan la asociación de amas de casa, trabajan trabajadores del ayuntamiento, trabajan vecinos del pueblo de forma totalmente altruista. Al final, yo siempre lo digo, y aquí lo he dicho muchas veces, Javier, en Ataquinas tenemos una capacidad de trabajo en equipo bestial y cada vez que tenemos oportunidad de demostrarlo, así lo hacemos. En este caso tenemos la fiesta de la Matanza. Hace unas semanas teníamos la cabalgata de Reyes, que también colabora mucha gente. Pronto tendremos los toros de la cruz en el mes de mayo, que también colabora mucha gente. Al final es lo más importante, que juntos podemos sacar adelante cualquier cosa que nos proponemos. Y la muestra es esta, que al final entre todos conseguimos celebrar un día que gusta mucho en el pueblo y que es un lleno absoluto. Pues vamos a entrar ya en lo que va a ser la programación de este próximo sábado, día 10 de febrero, es decir, prácticamente en tres días, donde la fiesta de verdad se va a vivir en Ataquines. A la una del mediodía, ustedes comienzan con un bermú. Llevamos ya varias ediciones con este bermú por los barrios del pueblo, con la charanga, las tres jotas. Recorremos los barrios del pueblo, la gente le gusta mucho, la gente se lo pasa muy bien. Siempre la charanga trae algo preparado, los niños disfrutan, la gente mayor disfruta. Bueno, pues al final es por ambientar un poco las horas previas a la degustación de los productores del cerdo, que será a las 3 de la tarde, iremos todos al salón del ayuntamiento y bueno, pues degustaremos todos los productos del cerdo, como pueden ser el picadillo, los choricillos, la torres, la carne, la chanfaina, las zurrapas, las hojuelas, bueno, pues todo lo que son los productos en sí del cerdo. Sí, me voy a perdonar porque quiero que nos cuente un poco en qué consiste, es decir, una persona tiene que adquirir un ticket previamente, ¿ya están a la venta los tickets? Llevan ya 15 días a la venta los tickets, a las dos panaderías, Marga y Begoña, y por 5 euros se puede comprar ese ticket que habrá que presentar en la puerta para poder acceder al salón del ayuntamiento para disfrutar de la degustación. O sea que yo tengo un ticket, llego a la puerta, entrego el ticket y entro en el salón. Y ya a partir de ahí, ¿cómo puedo probar los productos? ¿Cómo están? A ver, cuéntame. El salón está preparado con mesas y demás, y ya estarán puestos los torresmillos y demás, y bueno, pues una vez que todos estamos dentro, el alcalde da la bienvenida y demás, pues los trabajadores que colaboran, como decíamos antes, para que esta fiesta sea una realidad, pues comienzan a sacar platos, picadillo, chanfaina, zurrapas o garrapas, morcilla, choricillo, carne, van repartiendo por las mesas, y cada uno va comiendo de lo que le apetece en ese momento, o lo que se está sacando en ese momento, y para finalizar, las hojuelas o las flores que tan buenas están. ¿Cuál es el plato estrella de la degustación? Porque me imagino que cada uno tendrá su plato, pero lo que ustedes notan, que enseguida se agota, que es lo que más demandado, ¿qué es? Para gusto los colores, Javier, y es que no sobra nada, con lo cual no podemos decir o el chorizo, o la morcilla, o la chanfaina, todo, al final, lo que decíamos antes, es un guiso como el de toda la vida, casero, y como te decía, como no sobra nada, pues no podemos decir a la gente le gusta esto, le gusta esto, le gusta esto, cada uno tiene su preferencia, pero al final se come todo lo que se saca. Comienza a las 3 y hasta que se agota todo, ¿no? Bueno, y media, una cosa así, o dos horas, es fácil que dure. Después, a las 6 de la tarde, tenemos una disco móvil infantil, los niños van disfrazados al salón del ayuntamiento, si les tenemos un cucurucho de luminolas y demás, pues eso, siempre acertamos, porque es lo que más les gusta, las luminolas. Y luego a las 11 y media, tenemos una disco móvil para la gente más mayor, o para todo el que quiera acompañarnos esa noche en Ataquines, pues para que disfrute y pueda salir a tomar una copa, una cerveza, o cada uno lo que quiera, y pueda disfrutar de la música en el salón del ayuntamiento. ¿Y qué presupuesto maneja el ayuntamiento para esta fiesta? Bueno, al final, como todo, todo ha subido, el precio de los tickets, nosotros no lo hemos aumentado, lo hemos mantenido como se viene haciendo desde hace muchísimos años, y hablamos en torno a 6.000 euros, lo que cuesta esta actividad. En tickets, más o menos la mitad es lo que se puede llegar a recuperar. Pero bueno, al final, creo que estamos obligados a hacer esta degustación, o esta fiesta, y el ayuntamiento no tiene que ver si es un gasto o no es un gasto. Al final, lo que te decía, es un día de fiesta muy bueno para el pueblo, que gusta mucho, y genera un movimiento económico muy grande para los barrios del municipio. Así que, bueno, al final, como decía, unos 6.000 euros aproximadamente, pero bueno, que nosotros no nos fijamos en el coste que tenga, sino en el día que organizamos en Ataquines. Y luego, además, la proyección que tiene el pueblo de cara al exterior, que todo el mundo habla este día de Ataquines, es una ciudad, una localidad, un pueblo, ¿no?, de acogida, donde todo el mundo se siente como en casa. Aquí vemos un poco lo que es precisamente ese cartel, fiesta de la matanza, Ataquines 2024, con todo lo que es la programación, el sábado día, día de febrero, y con un plató muy típico de lo que es precisamente la jornada. Estaba comentando que es una forma de proyectar al exterior la imagen de Ataquines. Por supuesto, es una fiesta gastronómica, una tradición de pueblo, como es la matanza tradicional, y yo creo que a todo el mundo le gusta comer y beber. Entonces, cualquiera, como te decía antes, cualquiera que viene, repite y vuelve a visitarnos año tras año a este día de la fiesta de la matanza. Alguien se puede preguntar, alcalde, ¿cómo lo aprovechan ustedes, ya que estamos en sábado de carnaval, para que una vez que acaba la discomovida, por ejemplo, pues que los vecinos se disfracen? O en Ataquines el carnaval está rendido con la matanza. Algún año se ha hecho un concurso de disfraces por la noche, pero es un día tan largo, la gente sale tan pronto por la mañana, que no tiene el éxito que debería tener para seguir haciéndolo. Sí que es cierto que hay gente que sí que se disfraza y va disfrazado por la noche de carnaval y demás, pero algún año, como te decía, se ha hecho y no tiene el éxito que debe tener para continuar haciéndolo, porque como es un día tan largo, que la gente sale tan pronto y demás, pues hicimos un año, vimos que no funcionó y automáticamente decidimos volver a lo de siempre, que es lo que funciona y nosotros tenemos esa opinión, que lo que funciona no debemos de tocarlo y debemos de intentar potenciarlo. ¿Algún tipo de carnaval luego el lunes y martes tienen en el pueblo o no? De momento no. Sí que tenemos pensado alguna cosa y demás, a ver si cerramos alguna cosa para lunes, martes, pero de momento con el día de la fiesta de la matanza tenemos más que suficiente. Bueno, a mí me parece bien, ¿no? Si en Ataquines, por ejemplo, hay una apuesta grande del pueblo por el carnaval, pues que no sea el alcalde y el grupo de gobierno que insista, venga a carnaval, gastar dinero, para que no tenga el atractivo que merece, ¿no? En Ataquines del Carnaval no se conoce como el carnaval, se conoce como la fiesta de la matanza, en Ataquines del Carnaval. Entonces, lo que te decía, lo que funciona es a lo que tenemos que ceñirnos y a lo que tenemos que intentar potenciar. Luego la siguiente festividad, la siguiente vez que ustedes van a convocar a los vecinos, ¿ya en Semana Santa? En Semana Santa como todos los pueblos. ¿Cómo es la Semana Santa? No hay muchas procesiones, pero bueno, sí que hay el encuentro y demás. Y después viene el día 3 de mayo, que es la fiesta de la cruz de mayo, que este año cae en viernes, y el día 4 será una edición más del toro de la cruz. Lo tenemos hablado, lo tenemos aprobado, para ese día por la tarde llevar a cabo otro año más la suelta de los toros de la cruz, que este año ya hace 9 años que se inició ese festejo, evidentemente salvando los años de la pandemia, y que bueno, pues creemos que es un día también muy importante para Ataquines, todo el que va, todos sabemos la afluencia tan masiva de público que tenemos ese día en Ataquines, y bueno, por lo tanto, creo que debemos de continuar haciendo o realizando ese festejo. Me ha parecido escuchar los toros, o sea, que son más de uno, ¿no? Sí, hombre, yo creo que al final, estos últimos años venimos soltando dos toros. Sí que es cierto que, bueno, pues todos sabemos la brutal subida de costes de los festejos taurinos en todos los pueblos, pero bueno, creo que podemos o tenemos capacidad para permitirnos el soltar o el echar dos toros, y que, bueno, pues como estos últimos años hagan las delicias de Ataquines y volvamos a ser referencia de la comarca en festejos taurinos. Yo no sé si ahora, en mayo, por ejemplo, pues va a ser cuando van a notar ustedes y los pueblos esa subida, pero yo creo que lo peor está por llegar en verano, en verano, que casi todos los pueblos sueltan toros y cuando vayan los alcaldes a buscar los toros es cuando se van a encontrar con la papeleta. Ya lo hemos notado el año pasado, en las fiestas de agosto, que el coste de los festejos taurinos ha subido de una manera brutal. Al final, los piensos han subido, hay menos toros, menos oferta, la misma demanda, el precio sube. Es algo que entra dentro de lo normal. Pero bueno, como te decía, nosotros ahora mismo tenemos la capacidad necesaria para poder llevar a cabo este festejo y las fiestas de agosto, tenemos una noticia, bueno, una noticia, este año terminamos de pagar las deudas que tenía el ayuntamiento el próximo día 28 de febrero. Será el último pago que tenga que llevar a cabo el ayuntamiento de una expuesta de crédito que tenía de años atrás. Cuando entramos en el ayuntamiento en el año 2019, los préstamos que estaban por pagar eran de más de 55.000 euros y este año vamos a terminar de pagarlos. Con lo cual, esa amortización que hemos ido haciendo durante tantos años, pues la tenemos disponible para otro tipo de cosas, festejos taurinos, obras, bueno, pues para lo que sea necesario. Por eso decía que tenemos la capacidad para llevar a cabo estos festejos taurinos y que tan importantes son para nuestros pueblos. En alguna ocasión en el estado de Bralli, Javier, y ves la cantidad de gente que hay en Ataquines y eso para la hostelería y para las tiendas es un muy buen día y creo que debemos de llevarlo a cabo. Pues cuando falta un poquito menos, cuando estemos ya metidos precisamente en barros, pues si le parece bien, se acerca ahora aquí, nos cuenta toda la programación que comenzará el día 3 viernes, que es el día de la fiesta de Ataquines, más luego la suelta de los toros, más luego todos los actos que lleven a cabo. Y es cuando se sortean las tartas, ¿no? Eso es, el viernes, este año el viernes, el día 3, después de la procesión, pues se hace un sorteo de tartas en la iglesia. Pues si le parece bien, ya me cuenta usted todo ello. Pero antes que se vaya, sí que me gustaría hablar como alcalde de una zona rural, que es usted, que nos cuente cómo están viviendo los vecinos de Ataquines, toda la problemática de estas tractoradas, del campo, los problemas que tienen, y cómo están viviendo los vecinos. Bueno, pues yo creo que el campo, o el sector primario, ha despertado, además de alcalde de un mundo rural, también trabajo en el sector primario por agricultura y por ganadería, y creo que es algo que estaba anunciado que iba a ocurrir. Desde el año pasado, con la política en la área común, tenemos una legislación ambiental que nos asfixia, no podemos agarrar cuando queremos, no podemos sembrar lo que queremos, aparte de todo eso, la subida de costes de abonos o fertilizantes, fitosanitarios, energía o gasolio, energía eléctrica, esa energía eléctrica que algunos, cuando no estaban en el gobierno, pues ponían el grito en el cielo porque subía el coste del megavatio hora, y precisamente cuando han entrado ellos en el gobierno de la nación, ha sido el récord histórico de precios, pues hacen que era mismo la viabilidad de las explotaciones agropecuarias, sea casi imposible. Al final, es lo que decía, no nos dejan sembrar cuando queremos, no podemos sembrar lo que queremos, tenemos que hacer muy bien todo lo que ellos desde Europa nos exigen, y como nos falte una coma, viene la inspección y viene la sanción, con lo cual, creo que están sobradamente justificadas estas tractoradas o estas manifestaciones que se están realizando, y yo veo que la sociedad se está poniendo de parte del sector primario, porque al final, lo decían, hay muchos eslogan, sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía, y es que es la realidad, se puede unir también el transporte, al final, si el sector primario que es quien crea los alimentos y demás no funciona, pues al final, no vamos a tener que llevarnos a la boca, yo creo que debemos de recapacitar y ver dónde está el fallo y actuar, al final, no podemos trabajar a pérdidas tantos años, así que bueno, yo veo lo que te decía, creo que desde el mundo rural la gente está muy concienciada de ello y están apoyando incondicionalmente este tipo de manifestaciones. Llevan ustedes prácticamente desde el pasado viernes una semana, ¿hasta cuánto? ¿Cuándo está así? Sabemos cuándo ha empezado, pero no cuándo ha terminado. Exactamente, hasta que no consigamos lo que se está pidiendo, pues no podemos parar, lo que te decía, no podemos trabajar a pérdidas, es prácticamente inviable cualquier explotación agropecuaria en este momento, yo entiendo que la gente pues a lo mejor se moleste o no le gusta estar en un coche tantas horas, pero es que tiene que concienciarse que no se puede trabajar a pérdidas, al final, en Europa todos jugamos con las mismas reglas, pero terceros países pueden hacer o pueden echar, mejor dicho, fitosanitarios y fertilizantes que aquí no podemos echar y luego su producto lo compramos y lo podemos consumir como si fuera nuestro, es una compendencia desleal del libro, al final, aquí necesitamos una serie de costes o de gastos para poder producir un kilo de cebado, un kilo de trigo, un animal y ellos con muchos menos gastos pueden producir lo mismo que nosotros, con lo cual su margen de venta, o sea, su precio de venta es mucho menor que el nuestro, yo creo que ahí no cabe duda de que tenemos una competencia desleal del libro y debemos de luchar contra eso como sea. ¿Se puede dar el caso de ver los supermercados y las tiendas sin productos de primera necesidad como las frutas, las verduras, las legumbres? Pues eso depende todo de las personas que se encargan de hacer la legislación, Javier. Por nuestra parte no va a quedar el continuar defendiendo nuestro trabajo, defendiendo lo que tanto trabajo nos ha costado tener y sacar adelante y porque la legislación no nos permita trabajar como tenemos que hacerlo, nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño de que esto sea una realidad, así que puede ser que en algún momento algún tipo de producto de necesidad básica no esté en los líneos de los supermercados. También me comentaban ayer aquí, cuando está usted sentado ahora mismo el concejal David Alonso me comentaba que el tema de la PAC que es tan complicado está dando enrevesado todo lo que son los puntos que es prácticamente hay que ser una persona con unos conocimientos tremendos para pedir lo que es la PAC. Lo primero que tenemos que tiene que dar muy claro es el objetivo principal o el fin principal de la PAC. La PAC se instauró para que el consumidor pueda comprar un alimento a un precio asequible y el agricultor pueda producir ese alimento a un precio bajo. O sea, la PAC está para acompañar el ingreso de lo que no te percibes por el producto que estás produciendo. Si no hubiera PAC no podríamos tener los alimentos al precio que los tenemos en los lineales de los supermercados. Eso creo que debe quedar muy claro porque hay mucha gente de aquí que no lo sabe. Se piensa que los agricultores vivimos de la subvención que nos dan de la PAC y el principal beneficiado de la PAC es el consumidor que va al supermercado. Por supuesto que es casi imposible de entender esta PAC necesitamos que nos la haga una persona un ingeniero que se dedique a ello y que conozca al detalle toda la legislación que lleva la PAC y lo que te decía como te comas una coma o te falte un punto en la declaración de la solicitud de la PAC viene la inspección y viene la sanción con lo cual yo creo que lo que están buscando es una reducción del importe de la PAC que por otra parte es lo que van a conseguir. Pues uno cuando menos tiene que sentir preocupación por lo que está pasando porque si se para el campo de verdad vamos a tener problemas a la hora de ir al supermercado a por los productos o a la tienda cercana de casa. Nosotros no queremos ayudas queremos trabajar y que nos dejen trabajar como lo hemos hecho toda la vida. ¿Quién va a saber mejor que un agricultor trabajar la tierra? Es como si nosotros vamos a un despacho de Europa pues lo sabrá el que está allí en la agricultura en Atacines en cualquier pueblo de la comarca el agricultor es el que sabe trabajar su tierra igual que el ganadero es el que sabe cuidar su ganado igual que el pescador es el que sabe lo que tiene que pescar. Al final queremos eso queremos que nos dejen trabajar no que nos pongan impedimentos por todos los sitios sino que una burocracia bestial al final la burocracia lo que te hace es que después de estar una jornada arando, sembrando con los animales y demás tengas que ir a tu casa al ordenador y rellenar una documentación del cuaderno de campo digital o eso o tener contratado a una persona para que te lo haga que con eso suben los gastos de las plantaciones y que lo que se reivindica entre las cosas es eso que nos dejen trabajar como se ha trabajado toda la vida. Lo que uno tiene la sensación que en Europa se va dando cuenta ya porque han dado un pequeño un pequeño pasa atrás ahí Ursula von der Leyer que es la presidenta de todo esto ha dado un paso atrás. Al final pues creo que cuando se legisla se debe de legislar con las personas que son entendidas en la materia cada uno tiene sus estudios y demás pero como te decía no hay nadie mejor que un agricultor o un ganadero que es el que sabe lo que tiene que hacer en sus tierras como tiene que cuidar su cereal su remolacha lo que sea o el ganadero como tiene que cuidar sus pollos sus terneras o demás entonces creo que la forma de legislar hay que modificarla y contar con la base que es la que sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo hace unos días en la televisión salía un agricultor de la Comunidad de Madrid que tiene olivos y bueno pues entre olivos y olivos hay que dejar una calle y es obligatorio dejar una como una franja sin segar y sin arar que crie malas hierbas eso lo único que hace es crear competencias al olivo y quitarle nutrientes si el olivo tiene que producir 50 kilos por poner un ejemplo igual se nos queda en 40 o en 45 porque esa mala hierba está generando competencia al olivo así que al final son cosas que no tienen ni pies ni cabeza y creo que eso pues debemos que ellos deben de darse cuenta que los tiros no van por ahí y que durante muchos años los animales en el campo han comido y han sobrevivido y ahora no va a ser menos no porque hagamos una PAC mucho más medioambiental va a haber más animales vemos que es al contrario que hay menos animales y creo que ha habido muchos años atrás que los animales han comido se han creado han estado en el campo sin ningún tipo de problema por eso te decía que creo que hay que contar con la base que son los agricultores y ganaderos que son los que están al pie del cañón durante todo el año y son los que trabajan la tierra yo sé que veo una unión veo a todos unidos a todos los agricultores a través de WhatsApp que ha formado ahí este movimiento es que esto no va ni de partidos políticos ni de sindicatos agrarios esto va de agricultores y ganaderos que ven que su explotación es totalmente irrentable de la forma que venimos trabajando ahora y ven que no podemos dejar perder todo lo que se ha conseguido durante tantos años por antepasados por lo cual es una unión que es muy importante y como te decía antes yo creo que la sociedad también se está dando cuenta de la situación que está pasando el campo y la ganadería y apoyan de forma incondicional a estos movimientos pues una entrevista que hemos mantenido con el alcalde de Taquines agridulce hemos comenzado hablando de la gastronomía de lo rico que es el terro de esa fiesta de la matanza y hemos terminado con esta problemática que pinta de momento mal las cosas así que yo quiero terminar también con la fiesta de la matanza invítenos alcalde a que vayamos todos el sábado a Taquines al final lo que digo siempre todo aquel que va a Taquines a visitarnos en cualquiera de nuestras celebraciones pues repite y eso es porque se siente cómodo se siente a gusto a Taquines ha sido siempre un pueblo muy acogedor que acoge a la gente pues de una manera ejemplar y por supuesto todo el que quiera pues está invitado a participar y acompañarnos el sábado en la fiesta de la matanza muchas gracias por venir y que pasen ustedes una buena fiesta de la matanza gracias a vosotros